Al margen de la generación de empleos, al margen de la cuantiosa inversión que se consuma hoy en esta inauguración de línea, al margen del esfuerzo, del empeño, yo quiero felicitar a todos los que han hecho posible esto, porque es una apuesta por nuestro país. Siento emoción porque una vez más la vega con su gente demuestra de qué está forjado su ADN. Cada uno de los veganos tiene en su conformación más primigenia la valentía y la fortaleza de Juana Saltitopa. Es un estímulo de que debemos todos de manera individual y colectiva seguir avanzando. Gracias por ver el video.